Después de aquí nos va a poner un VIP, ¿sí o no? Oye, para todos los solteros de la noche, esto dice así. ¡Tú, maniño! ¡Areguita! ¡Bibi! ¡Sí! ¡Ey! ¡Bla, la, 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 huido! ¡Ni a la buena! ¡Vamos! ¡Ni a la buena! ¡Yo no me voy a matar! ¡Yo! ¡Yo! ¡Yo no me voy a matar! ¡Lominación de la banda! ¡Ni a la buena! ¡Ni a la buena! ¡Ni a la mala! ¡Yo no me voy a matar! ¡Por qué no me van a matar! ¡Yo no me voy a matar! ¡Soy veo amigo en americano, niño! ¡Ni a la buena! ¡Ni a la mala! ¡Yo no me voy a matar! ¡Tú, maniño! ¡Yo no me voy a matar! ¡Mentirosos que son todos! ¡Siempre dicen lo mismo, niño! ¡Siempre lo mismo cada vez que venimos a la equispa! ¡Nadie se va a matar! ¡Y cuando salimos por ahí para allá, todos los salen parejaos! ¡Niche! ¡Aguanta ahí! ¡Hacené! ¡Cango! ¡Cango! ¡Por qué te tolboroto estás tirando fotos! ¡Quién se va a casar! ¡Quién! ¡Tú estás lodo! ¡Lodo! 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 ¡Sigo mi nación de la banda! ¡Acaba de llegar! ¡Y tra! ¡Y tra! ¡Y tra! ¡Vamos allá! ¡Y ese año vengo diferente! ¡Ese año vengo cuando trumbo! ¡Ese año vengo acelerado! ¡Pero detrás de la denuncia! ¡Y ese año la fiesta me da! ¡Y el corazón le doy por su lado! ¡Y ese año no me caso ni amarrado! ¡Y ese año vengo! ¡Y ese año vengo! ¡Pero que se ha lloró! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Pero que se ha lloró! ¡Yo no me voy a pasar! ¡Cómo! ¡Eso no sirvió! ¡Ahora! Quiero vivir la vida a mi manera Quiero poder, tremenda borrachera Quiero combinación, la madrugada entera Mano pa' arriba, lo soltero y la soltera ¡Los soltero! ¡Oye! ¡Para soltera! ¡Ese espera! Y matando a una liga con tremenda cosadera Es que vuelve, vuelve, ya es que no gana, duela ¡Porque se ha lloró! ¡Quiero con la vida, con ella! ¡No quiero relájar! ¡Porque se ha lloró! ¡Y el mate! ¡No te arreglaste, ni te casé, ni te embarqué, no digo yo! ¡Y ese año vengo! ¡Y ese año vengo! ¡C even! ¡En ese año vengo! Y ese año vengo aquí, no yell ¡Ese año vengo! ¡Ese año vengo! ¡Sigo soltero! ¡Si quiere encantarme, yo digo no! ¡No! 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 ¡Si año no me caso con nadie! ¡Si año no me caso con nadie! No me canso, mira, no me canso No me canso, yo no me canso por nadie Y no me hagas más pelazo No me canso, a mí no me escribo No me canso, no me canso por nadie Afuera va a la calle No me canso, ahora Afuera va a la calle No me canso, no me canso por nadie No me canso, no me canso por nadie No me canso por la mañana Mi abuela, mi a la mala Dice, yo no me voy a casar Yo no me voy a casar Mi abuela, mi a la mala Yo no me voy a casar Yo no me voy a casar 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 Tú no me quieres erreame, cuidao, pide pa' ensalo yo me erizo Mejor me quedo soltero, soltero y sin compromiso Tú no me quieres erreame, pide pa' ensalo yo me erizo Mejor me quedo soltero, soltero y sin compromiso Tú no me quedo soltero y sin compromiso, soltero tú Ay, soltero yo Soltero, soltero, que se confuso Ni a las buenas, ni a las buenas Ni a las malas, mucho menos a las malas Yo no me voy a casar, yo no me voy a casar Ni a mi casa, no me digo nada Ni como yo sé, ni a las malas Ni a las buenas, yo no me voy a casar Yo no me voy a casar, soy amiga de Americana Ni a las malas, aunque venga a las malas Yo no me voy a casar, yo no me voy a casar Ni a las buenas, ni a las malas Yo no me voy a casar, yo no me voy a casar Porque ese año no, no, no Porque ese año no, no No me voy a casar, yo no me voy a casar Muchisimas gracias y me topo a la bombi Completas Que bueno, el buen día, ese hombre en las luces Cogemos la br Y para Guido, muchas gracias, muchas gracias Bendiciones para todos